bueno pues yo soy frankie lópez hoy fui invitado acá a venir al south de cajigal con mi compa pancho o francisco navarro así que jugamos para allá a ver que vamos a comer por acá y pues aquí está el south de cajigal a todos los que no nunca han venido o ya tienen tiempo de no venir a ver a ver platicamos qué es lo que vamos a andar a cocinando qué es lo que se va a comer aquí hoy aquí vamos a preparar este un caldito de carpa carpa recién salidas del ritmo bordo de aquí de esta región aquí está el caso ya está en proceso nada más falta echarle las carpas miren para que vean que apenas llegó ahorita la mañana llegó el pescador que fue a pescarlos y miren bueno pues yo soy a frankie lópez y aquí estoy con francisco navarro y dónde estamos en el museo del south de cajigal miren personalmente les voy a platicar aquí con francisco navarro que pues él ya estaba listo para ver si yo iba a tirar la toalla ya 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 estaba harto ya no entiendes de que nada de nada de ningún apoyo y nada y en verdad este apoyo pues todas las personas que así como tú como cualquier otra persona pero ver vamos a platicar de con eso vamos a venirnos por acá que que fue una de las cosas que tenías aquí que que estabas ya el problema mira si quieres nos arrimó nomás para acá para que veas acá acá y si quieres además la cámara fíjate ahí arriba todo el techo se puso de este se llama plastiteja se quito toda la teja quebrada vieja que tenía todo y se arregó todo ahí arriba porque que era el problema que ya estabas teniendo y eran puros chorros de agua por todos lados y estaba mojando las piezas estaba mojando todo todo el south todo el museo y tú aclarando habías pedido apoyos de ningún lugar que hicieron llegar no esto me están llegando de que yo ponga una lámina que pongo otra lámina que yo todos en aquellos tiempos ahorita ahorita fue ahorita de la gente no si digo pero antes antes nadie te quería apoyar nadie porque era gobernamentales o lo que sea entonces de eso es lo que vamos a platicar ahorita y aquí y esto es tan importante porque aquí es donde tienes las partes de la crisera y esas balas todavía sirven o que hecho chido entonces si empieza la revolución otra vez ya estamos listos listos no los rifles están deshabilitados o sea por parte de no pueden tener así cosas activas así entonces aquí Pancho para no cortarte pero aquí es donde tenías todo el problema aquí todo estira si te fijas ahí están las láminas y las viguetas como estaban ya pudriéndose de esto esa vigueta de aquí se me cayó de la de esto aquí estaba todo todo esto y aquí de abajo estaba estaba todo todo en amados estaba cayendo acá todo esto y también aparte de lo que estaba todo se parchó todo eso con mezcla y todo el relajo se hizo todo por todo y todo esto lo están haciendo estos chavales me están ayudando a hacer todo este te están apoyando en reconstruirlo te están apoyando monetariamente con ayuda y con trabajo pero no estoy recibiendo todavía ni un apoyo gubernamental que en realidad que nunca se va a esperar verdad que nunca se va a esperar pero este es entre amigos perfecto y ahorita vamos a platicar con los del club deportivo del mexiquito el balón sigue rodando que diario me han apoyado digo sapo y islo lo brincan de volación bueno pues entonces platícanos un poquito pancho del club que quieras que andamos trabajando te digo o sea este club está como dice el dicho yo nomás digo sapo y islo vengan de volada a ayudarme lo que ocupan te digo de volada se mueven ellos para todo si me entiendes en verdad me han ayudado muchísimo digo aquí hasta ahorita no es nada gubernamental nada entre amigos y mario platícanos un poquito por qué han apoyado aquí lo del south bueno pues desde hace tiempo nos hemos dado la labor hacer labor social del club deportivo mexiquito que todos conocen entre puros amigos puros exjugadores del club dirigentes del mismo club y todo y personas que tienen muy buena voluntad para apoyar su tiempo y algo de su dinero en el beneficio de los demás empezamos haciendo labor social naturalmente apoyando a la sociedad con lo que necesitan aparatos quirúrgicos como andaderas muletas, sillas de ruedas, camas de hospital todo lo que nosotros podamos aportar naturalmente al amigo Pancho que nos pidió nuestra ayuda para hacer algún trabajo aquí en el museo puesto que se le estaban mojando unos cuartos y pues para eso estamos hay que ayudar a la gente unas palabras Pancho que quieras decir nos agradezco muchísimo porque en verdad te digo yo andaba ya como te digo cuando peleó con este todo moqueado ya tiraba la toalla y entre todos empezaron no te rajes y así se fue que una laminita todo entre amigos ha llegado de la gente que de veras quiere apoyarte como todos ellos que te han y ahí va ya casi va ya listo para inaugurar para que la gente se pueda venir otra vez y gracias al apoyo de con todos y gracias a ti más que nada porque tú eres el que nos si no fueras por ti no tuviéramos nada nada de esto va a que decirlo como van las cosas el buen arqueólogo el buen arqueólogo la historia de Arandas de la región gracias a Pancho es que está no sé cuantos años tienes buscando residuos de los antepasados desde Morrillo ¿tienes 61? ¿ya estás grande? 51 años 51 el Indiana Jones mexicano aquí en vivo aquí empieza a salir cualquier cosa están esas piezas que yo que era de un militar y lo veo vamos a ver que da y se están rescatando muchas piezas que en verdad a lo mejor las iban a tirar o las iban a deshacerse de ellas y aquí están quedando y gracias a ti aprendemos de tanta historia que diario que yo vengo aprendo un chingo y es mucho te digo porque aquí lo que estás viendo es como un 10% porque tenemos muchísimo tenemos para hacer tres o cuatro museos de estos hay piezas para hacer más que lástima que hay muchas personas que no tienen la misión para hacer si me entiendes para hacer algo no y es una tristeza porque como tú dices uno viajas un poquito y vas a otros lugares que no tienen lo más mínimo que tú tienes y tienen un pinche lugar bien grande y lo promueven y dices pero esas son las chingaderas que están promoviendo y vienes aquí con el South todo lo que tú tienes como dices nomás tienes el 10% aquí toda la gente ha dicho eso toda la gente que viene decía chinga así que necesitas ¿me entiendes? bueno pues este hay Francisco Francisco bueno pues eso fue para todos simplemente pagar un 10% a la sociedad todos tenemos el derecho y la obligación de aportar y nosotros nada más hacemos el granito de arena y así como nosotros otros más que se integraron y muchos se han integrado y luego ojalá que con este video que se integren todavía mucho más personas para que siga aquí esta historia aquí con Pancho y del South de Cajigal que siga y fíjate una cosa que yo personalmente digo que gracias a ti este pueblo pues ha crecido de alguna manera porque ahorita sin el sin el South sin el museo pues nadie viene la gente no no hay si está viniendo gente pero como estaba cerrado si iban bien aguitados pero está cerrado ahora si esperemos que ahora si pero hay que apoyar acá el buen Francisco con su buena intención y apoyarlo y escucharlo no hay de otra de no dejarlo y pobre que lo dejemos todos cayendo él solo con tanto que representa para toda nuestra historia si es que en verdad todo Aranda no hay otro museo más que este no hay no pues yo pienso que de la región donde más de Jalisco donde más hablando ya no más estoy catalogado como el museo de más piezas de Jalisco de Jalisco sino casi yo pienso que de todo México lo que falta bueno pues yo soy a Frankie López ojalá que todos compartan este video para que se den más cuenta de lo que está pasando por acá y apoyen aquí al buen Francisco Navarro estamos y muchas gracias al club deportivo de ustedes de Mexiquito y después vamos a platicar de ustedes sobre los otros cosas que están apoyando aquí en Aranda Salisco que ni yo sabía que la verdad lo tenemos que dar a conocer porque pienso que hay mucha mucha necesidad en nuestra región aquí como los buen chefs que ya lo están arreglando ahí 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 no más este lo que vamos a andar disfrutando ay papá para que lloren miren ya empezó aquí el caldo mírenlo y anda muy calladito vamos a ver acá mira ya el caldo listo marineras tu cabeza amigo sufranle oye ya está el pescado o lo sacan lo sacan para que se desbarata ahorita nos lo echamos también vamos a echar una miren aquí está la carnita miren nomás que se está desbaratando ya se desbarató por rico por rico de aquí otra la cuchara ya la perdieron la cuchara andaba por otra la cuchara y vamos mi abuelo no tienes uno con plumas para sacar parientes él es mi abuelo tío mío tío 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 él era Navarro González ay yo soy Navarro Navarro claro vamos a hacer de la misma se los voy a enseñar que rico la verdad miren no presumirles aquí a todos que les sufran bueno pues muchas gracias por la invitación ahí estamos para la otra ahora le van a seguir un poquito ahí estamos ahí nos vemos bueno pues soy a Frankie López eso fue todo por hoy la verdad que estuvo muy muy chingón que fui invitado aquí con el club a Mexiquito y emocionado de saber tantas cosas que están apoyando que próximamente les voy a vamos a andar haciendo un reportaje sobre esto pero lo más importante es compartir en este video y ahí estamos hasta la otra con la otra Gracias.